Elio Riera es abogado de Alberto Fujimori, nos acompaña en esta entrevista. Bienvenido, Elio, y vamos a hablar de esa posible aspiración de Alberto Fujimori nuevamente a la presidencia de Perú. ¿Qué posibilidad hay de que eso se dé? Bueno, muchas gracias por esta cordial invitación, muy agradecido por esta oportunidad. Bueno, el señor presidente ha comunicado ya en diversas oportunidades la intención que tiene de postular en efecto la presidencia de la república. Elio Riera se encuentra muy dispuesto a poder colaborar con los peruanos, tal cual ha podido manifestar. Y por el momento su defensa se encuentra realizando la eliminación de todos los procesos por los cuales se habría generado algún tipo de limitación. Al día de hoy tenemos el caso Pativí, que lo venimos cuestionando día a día, esperando lograr una sentencia absolutoria. Bueno, dentro de todo lo que está pasando en estos días con relación a Alberto Fujimori, sabemos que se ha hecho de parte suya una solicitud para que se recupere su pensión vitalicia y otros beneficios como el combustible, el asistente personal. ¿Qué ha pasado con esta solicitud? Bueno, ha sido declarada procedente, realizamos el procedimiento regular y finalmente la solicitud de la pensión fue otorgada. El señor presidente ostenta su pensión, como corresponde, conforme a ley, y esperamos que se mantenga así porque es un derecho constitucional. En el contexto de una campaña política, ha recibido muchas críticas en distintos medios internacionales. Bueno, acá en Francia, la aspiración de Fujimori, teniendo en cuenta que ha sido catalogado incluso como dictador, que ha violado derechos humanos, que ha cometido esta violación, digamos, de derechos humanos. Y ahí ya, mi pregunta es la siguiente. ¿Realmente Alberto Fujimori cometió los delitos que se le, digamos, sí, que se le están atribuyendo en distintos medios internacionales? No, lo niego categóricamente. Estamos justamente luchando el caso Pativita. No existe ningún elemento de convicción. Acabamos de ganar la detención domiciliaria. Se pidió que el señor presidente fuera recluido a su domicilio. En la medida que no existen graves y fundados elementos de convicción, ese pedido ha sido desestimado. Y confiamos en obtener un resultado favorable ya en los próximos meses con respecto a ese tema. Acabó de cumplir 86 años Fujimori y pasó varios, varios en la cárcel. ¿Frente a esto también procedería algún tipo de demanda contra el Estado de Perú por la prisión que tuvo Fujimori buscando alguna indemnización? No, de ninguna manera. Hemos logrado el indulto bajo un procedimiento regular y en la actualidad hemos logrado la pensión bajo un procedimiento regular. Ahora nos toca abocarnos al proceso judicial de Pativita. Con forma ley estamos seguros que vamos a... Uno se preguntaría, doctor Elio, usted que es cercano como abogado de Alberto Fujimori, doctor Elio Riera. ¿Cómo está Alberto Fujimori? Porque cumplió 86 años, ya es una edad avanzada. ¿Y usted cree que sí está en los cinco sentidos para gobernar a Perú? Completamente, se encuentra en los cinco sentidos. Es una persona muy detallista, una persona que trabajó mucho. Hemos trabajado del año 2019 en adelante, todos sus casos. Yo considero que es una persona muy capacitada y, ¿por qué no?, una acción muy importante para que pueda gobernar al Perú. ¿Por qué no vuelve a aspirar su hija, Keiko? Digamos que ahí, ese cambio de decisión, ¿a qué se debe? O sea, le corresponderá a la señora Keiko Fujimori indicarlo. Yo lo que puedo hacer referencia es que el mensaje de la señora Keiko es apoyar a su padre en todo sentido. Y para mí es una muestra de unión. Contrariamente a lo que se decía, el Fujimorismo se encuentra unido en todo sentido, ¿no? No podría precisar por qué la señora Keiko no va a postular. Considero que es una líder, considero que es una mujer ejemplar, considero que es una persona muy capacitada, una mujer muy emprendedora. Definitivamente sería una acción muy importante, pero desde ya representa como tal a la mujer peruana. Materializado en la presidencia de un partido político que es una institución, una de las más fuertes como tal, como institución política al día de hoy, ¿no? Digamos que en el escenario histórico, recordemos que Fujimori gobernó a Perú entre los años 90 y el 2000. En esta década, su gobierno dio una lucha también contra el terrorismo, el autoritarismo y la corrupción. Y luego vendrían todos los procesos en donde se le imputa el tema de la violación de los derechos humanos, que es el asesinato de algunas personas en medio de toda esta situación que se dio de civiles inocentes. Ahora, la pregunta acá es la siguiente. Con el clima político que se vive hoy en Perú, con esa inestabilidad, con un Pedro Castillo en la cárcel, una Dina Baluarte que está siendo cuestionada e investigada por la Fiscalía, ¿usted cree que Perú requiere nuevamente ese autoritarismo que tuvo Fujimori en los años 90? ¿Nuevamente requiere esa mano dura, esa fuerza militar en las calles? No, de ninguna manera. Yo no considero que haya desestabilidad. El dólar, la moneda del sol, no se encuentra afectada. El BCR, que es la institución bancaria aquí, que representa los intereses de Perú, es una de las instituciones más fuertes. Los reguladores y de COPES y TEL como tal son independientes. El Tribunal Constitucional es independiente. No, yo no considero que exista una desestabilidad, que existan posiciones políticas. Hay estabilidad económica y tal vez jurídica, pero no política, ¿no? Me refiero al tema presidencialista, por ejemplo. ¿Cómo ve el gobierno de Dina? ¿Lo ve bien? ¿Lo está haciendo bien? Pero es que, lógicamente, porque yo no soy una persona que sea a favor del partido político de la señora Dina Baluarte, pero veo si el Estado peruano como tal se encuentra equilibrado, no veo como tal un desequilibrio económico, jurídico, veo respecto a las instituciones. Posiblemente tenga una discrepancia con respecto al tema de las funciones, pero eso no quiere decir que el país se encuentre desestabilizado. Hubo una crítica, por ejemplo, con respecto al programa de la señora Dina Baluarte, porque no hay una aprobación de ley de indultos, hay gente que se muere en la cárcel, pero eso no quiere decir que me encuentre en desacuerdo con respecto a su manejo político. Yo considero que el país se encuentra estable, bien fuerte y como está creciendo, ¿no? Hablemos de la masacre de Barrios Altos, que fue el 3 de noviembre de 1991, cuando seis hombres enmascarados se irrumpieron en una fiesta en un pequeño apartamento en el distrito Barrios Altos, en la zona de clase baja ledaña al Palacio Presidencial. Este fue uno de los delitos por los que se condenó Alberto Fujimori. ¿En qué términos quedó esto ante la justicia peruana? Existió una sentencia por el caso de Barrios Altos y la Cantuta, la cual venimos cuestionando al día de hoy, pidiendo la nulidad. ¿Y la masacre de la Cantuta también quedó, digamos que se le ha dado el indulto, pero ese indulto obedece a la inocencia de Fujimori? ¿100% de inocencia? Yo considero que el señor presidente es inocente en todo sentido, pero el señor presidente ha sido liberado por un indulto. Un indulto es un perdón, es una gracia presidencial que otorga finalmente el presidente para no cumplir la totalidad de la pena. O sea que, bueno, ahí estamos entrando en un punto interesante con Elior Riera, quien es el abogado de Alberto Fujimori. Una cosa es el perdón, el indulto, y otra cosa es la inocencia. Yo sé que es su cliente y obviamente usted lo defiende porque es su cliente, pero en términos jurídicos estamos hablando de que ha sido indultado, pero no se ha demostrado una inocencia completa frente a esta situación ante la justicia. Es completamente de acuerdo. ¿Qué ha dicho? ¿Es inocente o no es inocente? La justicia ha dicho que el señor presidente es culpable, se generó un indulto, se perdonó la pena y por el momento venimos cuestionando la nulidad de esa sentencia. Esperamos en la vía constitucional lograr la nulidad y finalmente que la condición cambie de culpable a inocente. Por el momento esa condición se mantiene con el estándar de indulto, es decir, el señor presidente no tiene que cumplir la pena. Y con esa condición de culpable, ¿él puede aspirar hoy a la presidencia de Perú? Es correcto, porque como tal los derechos se encuentran rehabilitados. Bueno, es el sistema jurídico peruano, lo estamos contextualizando con la comunidad internacional a través de esta entrevista. Y yo sí quisiera preguntarle, doctor Elio Riera, ¿cómo está su seguridad? Porque el ambiente sí ha estado un poco tenso en Perú y pues esta aspiración de su, digamos que del expresidente Fujimori ha agitado muchos ánimos. ¿Cómo va su seguridad? Porque usted ha sido un defensor de capa y espada de Alberto Fujimori. Bueno, la seguridad, señor presidente, se encuentra garantizada, tiene 10 personas que lo cuidan, personal de seguridad del Estado. No, y la suya como abogado, la suya. Felizmente, todo bien, no he tenido ningún tipo de problemas, amenazas, intimidación, no. Mientras que hagamos lo correcto, creo que por el momento las cosas van a salir bien. ¿Qué líderes de derecha usted admira de América Latina? Vea usted que yo no soy político. Yo no es uno de los temas por los cuales yo me incline mucho a oralizar, a departir. Yo me considero como tal un abogado que defiende justas causas y en el caso en concreto tuve la oportunidad, el honor y el privilegio de defender al señor expresidente de la República. No puedo descartar también el hecho de que como un joven abogado tenga un interés o tal vez una orientación, como por ejemplo las políticas económicas que está haciendo el presidente Milley en Argentina. No puedo negar, definitivamente no puedo negarlo. Porque ese tipo de reformas a veces es necesaria para lograr una estabilidad. O el caso de, por qué no, el presidente Bukele cuando hace referencia a necesidad con respecto al ordenamiento y la seguridad estatal. Son políticas interesantes que han sido utilizadas por el señor expresidente Alberto Fujimori en el año 92. Y veo que esas réplicas al día de hoy dan resultado tal. No, no soy político, pero sí admiro como tal las políticas que buscan orientar y generar estabilidad en un país. Bueno, sí, claramente usted es el abogado de Alberto Fujimori. Uno puede tener alguna tendencia ideológica, pero su tema es la jurisprudencia y está defendiendo a Alberto Fujimori. Su próximo gran reto va a ser que se ha declarado inocente, sigue siendo culpable, pero está con un indulto que le permite aspirar a la presidencia. Alberto Fujimori, que acaba de cumplir 86 años de edad, pero que se encuentra, según su abogado, Elio Riera, en toda la capacidad de gobernar a Perú. Y pues este ha sido un tema que, por supuesto, ha sido noticia internacional. Doctor Elio Riera, muchas gracias. Y no sé si tenga algo más que contarnos del proceso de Alberto Fujimori. Una noticia reciente que podamos dar a través de esta agencia de noticias. Bueno, informo en calidad de primicia a esta cadena que hemos presentado una excepción de prescripción. Habida cuenta, el Poder Legislativo, el Congreso, ha aprobado una ley por la cual se precisa lo siguiente. Nadie puede ser investigado por hechos que como tal no eran delitos al momento de haber sido generados. El señor presidente ha sido investigado por el caso Pati Vilca. En el año 92 no existía el delito de lesa humanidad, pero yo sigo siendo investigado por ese delito. No puedo yo defender un delito que no existía en esa época. En atención a ello y en atención a esta ley que acaba de ser promulgada, hemos presentado la excepción de prescripción y esperamos que el día de hoy sea resuelta en el más breve plazo y logremos activar de forma definitiva el caso Pati Vilca, eso lo informo en calidad de primicia para ustedes. Y desde ya pues agradecer como tal el seguimiento, las palabras de el ojo. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro Neki David Plata 310-779-3518. Si te gusta nuestro contenido y no quieres perderte nada de la agenda alternativa, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Recuerda darle like a este video y por supuesto compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos. Así juntos visibilizamos la Colombia profunda. Recuerda, somos el tercer canal, la voz de los que no tienen voz. ¡Gracias!